Es por la luz de la guía y de un duende y de un azúcar Quisiera únicamente, con el ángel preparado Y te tocó la distancia de mi mañana Y te tocó la distancia de mi mañana ¡Como me dice! ¡Dená! 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 ¡Arriba la mujer! ¡Ole! ¡Como me dice! ¡Como me dice! Arriba la mujer Aymil Establez- пригotado Básicamente Establez-es Bl怎麼 Establez-es Lo invito a la mujer Se ha dado lo que deseo Eso es lo que vale ¡A como me dice! La paredes, la paredes, la paredes El niño del oro no se escucha ¡Ahhh! ¡Olir, estoy! ¡Lama! ¡Dame, te cuyo! ¡Lama! 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 Si no, eso es traer, ¿Por qué no yo quedé el bebé? ¿Por qué no yo quedé el bebé? ¡Los estrellas en fin! ¡Por qué no te vuel� la vida! ¡De la pieza, tu forma en la cabeza! ¡En la pieza, tu forma en la luz! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!